Taxistas de los diferentes sitios de Santa María, Atzompa, se manifiestan en las puertas de las oficinas de la Secretaría de Vialidad y Transporte, SEVITRA, para exigir que se cumpla la minuta firmada en el mes de marzo con las autoridades, esto con la finalidad de sacar de circulación a los mototaxis. Hemos firmado minutas donde iban a sacar el transporte ilegal de Atzompa, sin embargo, llegamos a una mesa con Quintero y tenía a los de CNP, allá en la mesa, para que llegáramos a negociación, cuando ya firmaron una minuta de que no debía haber transporte en Atzompa, esa es la razón, o sea, ya firmaron la minuta, el presidente municipal de Atzompa, primero hace un oficio a SEVITRA donde no quiere el mototaxismo, y después creo le dan dinero y firma para pedir el taxismo, entonces esa es la inconformidad de nosotros. De acuerdo a Heraclio Espinosa, representante de los taxistas de Atzompa, exigen que se apliquen los operativos en la zona, ya que existen 150 mototaxis ilegales que no fueron solicitados por la población, y es que a decir de los taxistas, existen datos que señalan que en los lugares donde hay mototaxis, aumenta hasta en un 35% la delincuencia. Es que se respete la legalidad, ustedes saben que en el 2012, en el 2013, hicieron una ley de transporte, y en el 2014 la aprobaron, donde no iba a haber concesiones, donde no iba a haber tráfico de concesiones, sin embargo el mismo gobierno la está propiciando, entonces esa es la inconformidad de nosotros, o sea, nosotros estamos, que se respete la ley, ese gobierno no la respetan, es increíble que firmen minutas y ni ellos la respetan, le respeten. Señalaron que las autoridades municipales han dado excusas y han alargado el tiempo para realizar los operativos en los que serían detenidos y sacados de circulación los mototaxis, incumpliendo con el acuerdo establecido el 7 de marzo. Desde febrero, en marzo se firmó la minuta, donde ya los iban a sacar, no han salido, a nosotros nos han dicho, no esperen, que pase este acontecimiento, que pase el otro, por ejemplo ahorita nos dijeron, pasando el problema de los maestros los vamos a sacar, pero cuando ya llegamos a la mesa, ya estaban los con Quintero y estaban los mototaxistas allá. Indicó que es lamentable que las autoridades encargadas desconozcan el documento que contiene su firma, y ahora sean ellos mismos quienes solapen que ingresen este tipo de vehículos al municipio. Primero sacan los mototaxis ilegal, después buscan a funcionarios que les pagan dinero, o sea, porque eso todo el mundo lo sabe, que pasa aquí en Oaxaca, ¿no? Les dan el suficiente dinero y entonces ya los legalizan. Entonces, esto es un cuento de no acabar. Y nosotros sabemos cuáles son las organizaciones que operan así, que son los NPE, que son el sitio de libertad, que es la misma situación de Mayra, son los sitios 14 de junio, que operan bajo esas cosas, entonces se hacen millonarias, con ventas de concesiones se hacen millonarios, y entonces no hay nadie que detenga aquí en Oaxaca ese tráfico de influencias, ¿no? Vale la pena señalar que en el interior de la dependencia permanecían encerrados los trabajadores de Cevitra, ya que no se les permitió la salida. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. Música Música